La reseña que tomó casi lo mismo en salir que el disco en sí, por fin está aquí. Hablemos entonces de You're Welcome, de A Day To Remember. Debo reconocer que le entré a este disco con muchísimas reservas, por no decir que prácticamente estaba listo para que no solo creyera que era malo, sino para no disfrutarlo siquiera. Y es que después de tanto hype, tanto retrasar su lanzamiento y tantas malas críticas, realmente estaba esperando algo muy malo, sobre todo porque el disco vio la luz en una época en la que el pop punk, y por ende, canciones de lo más simplonas, están tomando por asalto los listados de popularidad que tienen algo que ver con el rock. Así que dije, wow, si hay gente que está amando el revival del pop punk, y muchos de ellos mismos odiaron lo nuevo de A Day To Remember, realmente debe de ser una porquería. Y pues no. La verdad es que quizá tuvo que ver con que mis expectativas estaban por los suelos, sin embargo, no me pareció un disco tan malo. Énfasis en tan. Quizá mal logrado, pero no malo per se. Y es que parece que Jeremy McKinnon y compañía fueran Warner y estuvieran a punto de lanzar una película de DC. Tienen muy claro lo que la gente espera de ellos, y sin embargo quieren hacer algo distinto. No necesariamente para tomar riesgos, sino por hacer algo que a la competencia le ha funcionado muy bien. Incluso si eso mal logra su propia esencia. Al igual que Justice League, You're Welcome no es un resultado insoportable ni una porquería. Simplemente es una pieza artística mal dirigida desde su parte conceptual. Pareciera que quisieron meter tres historias e intenciones completamente distintas en un mismo material. Hay partes que no tienen que ver con otras, a tal grado que parece que fueran distintos productores los que dirigieron el proyecto. Y tristemente, acá ni todos los tweets del mundo nos van a conseguir una reedición. Así que, ¡sálvame esta, Zack Snyder! Más que un mismo álbum, pareciera una playlist en aleatorio de distintas bandas que los miembros de A Day To Remember han estado escuchando en los últimos días. O peor aún, de agrupaciones a las que la disquera les hubiera dicho que intentaran parecerse. Hay canciones como FYM y High Diving que tienen la calidad y complejidad de composición de MGK o Mud Sun y que claramente no le hacen justicia a lo que esta banda representa y puede ser. Y sin embargo, hay algunos destellos de un mejor giro de timón. Por ejemplo, Blood Soccer o Permanent son un esfuerzo más parecido al rock alternativo mucho mejor logrado y con el que sin duda no habría tenido ningún problema. Específicamente, en Permanent me encantó que incluyeran un gran breakdown. Muy al estilo de sus raíces pero lo suficientemente corto y conciso como para no desentonar con el resto del track. Y por supuesto, están también las canciones que básicamente son A Day To Remember haciendo lo que A Day To Remember sabe hacer. Mind Reader o Last Chance To Dance, por ejemplo. Y sin embargo, no me parece que ninguna de las canciones esté realmente a la altura de una verdaderamente buena canción de A Day To Remember pero al menos dejan clara cuál fue la intención detrás de escribirla y sobre todo, de incluirla en el disco. Y es que después de escuchar todo el material uno se pregunta ¿por qué carajos lanzaron un disco de 14 canciones cuando bien pudieron haber sido 12 o hasta 10 y el resultado general habría obtenido un mejor promedio? Porque la realidad es que hay canciones que solamente perjudican la calificación y la calidad final del álbum. Es decir, toda banda se da a la tarea de componer la mayor cantidad de canciones pero eso no significa que todas estén como para incluirlas en el disco. Y la verdad es que en este caso incluso si hubieran quitado las peores dos o cuatro canciones del álbum You're Welcome no sería un buen disco. Sobre todo tratándose del sexto material de estudio de una banda madura como esta. Sin embargo, habría sido un bache mucho menos profundo e insisto, con una idea mucho más clara de la dirección que querían tomar. Así que sí, es un disco mediocre tirándole a malón. Sin embargo, no quiere decir que no valga la pena pues vaya que encontré algunas canciones destacadas y que si la banda no se pierde con la recepción del álbum que fue bastante malita, sí podrían ser indicios de lo que pueden traernos en un futuro no muy lejano. Así que de la misma forma que incluso si era mala ningún fan de las películas de superhéroes y los cómics podía dejar de ver Justice League así solo fuera por entenderle a los memes los fans del rock actual y sobre todo The A Day To Remember no deberían dejar de escuchar You're Welcome. ¿Quién sabe? Igual y hasta el seguir en plena pandemia les ayuda a poder sacar más material para cuando vuelvan a tourear. Y es por eso que a You're Welcome, The A Day To Remember yo le voy a dar dos estrellas y media. Un álbum mediano en todo sentido quizá más malo que bueno pero que peca más por tratar de hacer demasiadas cosas a la vez que por ser malo en sí. Pero como siempre digo aquí la opinión más importante es la suya así que déjenme saber qué opinan de lo nuevo de un día para recordar y cuántas estrellas le darían. Si llegaron hasta acá comenten un emoji de manita haciendo así en señal de agradecimiento para darles mi corazón a cambio. Para más de distorsión están las redes sociales del canal y el podcast disponible en todas las plataformas digitales y para más de mí están mis redes personales donde podrán hacerme llegar sus peticiones, menciones, sugerencias y estar en contacto directo conmigo. Si les gusta lo que ven los invito a que dejen su like se suscriban con notificaciones activas para más del mundo del rock y a que hagan clic en este video de acá que seguro les interesará. Nos vemos en más de distorsión ahora sí creo que estoy más cerca de ponerme al corriente así que déjenme saber qué videos faltan qué les gustaría ver, etcétera, etcétera. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro que el rock los acompañe.